Los ataques racistas que hace el precandidato republicano a la presidencia de los Estados Unidos, Donald Trump, son debido a una total ignorancia de la cultura mexicana, aseveró la secretaria de Relaciones Exteriores, Claudia Ruiz Maciú. El gobierno de la República ha sido claro y firme desde hace varios meses en condenar las expresiones racistas, discriminatorias o derogatorias de los mexicanos de México y de la comunidad mexicana y mexicano-americana en Estados Unidos. Lo que hemos visto es que hay una gran falta de información, falta de información sobre lo que es México, sobre nuestra comunidad en Estados Unidos, sobre la contribución de esa comunidad a la prosperidad y al crecimiento de Estados Unidos y también de México. La canciller señaló que a través de los consulados y de los socios mexicanos en Estados Unidos se pretende contrarrestar las falsas ideas que se tienen de la comunidad migrante, que se han suscitado por los seguidores del personaje político durante el proceso electoral. Hemos establecido una estrategia a través de nuestros consulados en primera instancia para difundir con datos duros y con información objetiva esta contribución. Contribuye a esa comunidad casi 8 puntos porcentuales del PIB de Estados Unidos, son dueños o promueven la creación de más de 500 mil empresas y el comercio bilateral entre nuestros dos países es imprescindible para el crecimiento económico de Estados Unidos y de México. Luis Maciú, en su visita a Michoacán, presenció la firma del convenio de colaboración entre la Fundación Juntos Podemos, que preside Josefina Vázquez Mota, y el Estado michoacano encabezado por Silvano Orioles Conejo. Además, recalcó que el gobierno mexicano reprueba todo acto discriminativo hacia los nacionales. La titular de la Cancillería Mexicana y el Ejecutivo Estatal asistieron a un diálogo con universitarios, donde atendieron las demandas de migrantes y jóvenes y escucharon el pronunciamiento del rector de la Universidad Michoacana, Medardo Serna González, quien dijo que las ideas radicales de Donald Trump se les hará frente mediante el diálogo y las contribuciones de los estudiantes. Para Coasar TV, César Hernández. Las noticias en breve.